Bueno y así arrancamos con otro video más, por supuesto, sabemos que las necesidades son grandes, hay muchas cosas que podemos hablar y yo creo que la amiga Rosa pues no tiene solo la necesidad de tal vez de granos básicos, no tiene la necesidad solo de algunas cosas pues que sirven para lo que es la alimentación sino a algunas cosas materiales también, bueno así que yo creo que de nuestra parte pues tal vez no pues podamos solucionar algunas, o sea todas las necesidades pero si queremos escuchar Exacto porque la princesita Selena y también el hermano de ella pues Fermín, le pidieron pues que hiciera un video con ella preguntándole cuáles son las necesidades más grandes por las que ella está pasando y pues lo vamos a hacer entonces y pues para cualquier otro amigo suscriptor pues que quieran colaborar, a continuación vamos a escuchar de nuestra amiga Rosa pues algunas de las necesidades que ella siente pues que en el momento ahorita están afectándole más y está careciendo más de eso ya pues ya pues como podemos ver está construyendo su casita pues sabemos todos que esto es un movimiento bastante grande Sí, eso sí Sí, así es, bueno así que dejamos aquí a la amiga Rosa y quisiera que nos exprese pues aquella necesidad que usted sienta de que es más inmediato y más importante ahorita, sí más necesario Bueno yo pues sí, yo pues sí, yo lo que pues sí les agradezco mucho y también lo que si tuvieran la buena amabilidad va de que me pudieran ayudar con ni siquiera con unas docenas del año Sí, porque como ya ven que uno de pobre y la casita me la están haciendo y también y también pues sí que tengo una como esta se gasta va mucho Sí, claro Yo tengo unas este que debo también unos centavitos Tiene una deuda Sí, tengo unas aranitas por ahí y yo no hayo como hacer pero si hacían, si ustedes tuvieran amabilidad ¿Y cuánto aproximadamente es lo que usted debe? Bueno, más o menos Como 100 dólares Como 100 dólares Ahí está una de las, esas son las partes, digamos las necesidades más grandes que ella quisiera solucionar La verdad sí está mal porque fíjense que a pesar que es una casa de adobe que se hace, se le invierte Sí, yo te lo digo Sí, eso es cierto Exactamente y lo que quisiera pues la lámina, me imagino que la lámina que tiene para la casa ahorita no está muy buena ¿Y esa es la misma la que se le va a remendar con pedazos? Sí, la misma La misma le va a poner la misma lámina vieja que tenía el ranchito anterior Pues sí, después viene después la verdad Sí, entonces sí, estamos hablando de que sería lo más pronto posible porque imagínese Ya la casita casi Ya casi la termino, ya solo le pongo la madera Y otra vez que también ya estamos a dos meses para empezar el invierno A tres, cuatro vueltas más Ya entonces la vez sí De vuelta La verdad pues sí que se ve que es un poco inmediata la necesidad porque la casita puede estar nueva necesita que le pongan techo bueno porque ya la lámina que se quita si no queda la medida la madera y esos joyitas aquí los tapando para que no lo vayan mucho bien Vamos ando y vamos ando y va Sí, tiene razón la amiga Porque la seguridad de los pliegos grandes pues fuera otra cosa pero dice que va a reunir con pedazos Porque la vista se echa de ver que acá la amiga pues tiene muchas necesidades Bueno así que eh Dice que esa cama donde ella duerme pues esa cama ya casi no se ve en la casa Sí, así estábamos viendo ahí Pues ahí tenemos la camita donde ella duerme también Allá lo está mostrando ahí este Y vamos a ver la lámina que tiene también Y ve la cama mire Samuel se ve que las fitas ya están bien de detrás Ajá ¿Cómo es? La madera Ay ese me traba la lengua La madera mire Ya esta cama ya no funciona mucho y la verdad pues en estos hogares lo más lo digo que se va a ver son de esta cama Así es Bueno así que por ahí estamos mostrándole lo que pues la amiga Rosa dice que necesita Aquí tenemos la lámina ya está bastante bastante deteriorada también Y ya no aguanta aquí para ponerle esta pagotera Y ya no es lo mismo pues Y ya ya está Si tiene bastante hoyo ya bastantes láminas Bueno así que si usted quiere ser uno de los bendecidos de Dios Y quiere bendecir a esta familia también usted con su trabajo Pues también decirle que aquí están las puertas abiertas del go play para poder ayudar a estas bonitas familias Si ustedes pueden bendecir a la familia así como Dios los bendice pues háganlo porque la verdad hay muchas familias que lo necesitan Y Dios se los va a multiplicar a ustedes el que ponga su granito de arena Exactamente Si como le dieron las muchachas como dijo ahí Mariela pues podemos ver pues a plena vista pues de que hay muchas necesidades acá en el hogar de nuestra amiga Rosa Y pues en este momento pues yo me siento contento de pues de gracias a Dios y a los amigos suscriptores le pudimos traer esta ayuda pues yo sé que va a tener unos digitas pues su con que Así es Y decirle de que ha sido para nosotros un honor que nos haya recibido en su humilde hogar y decirle a los amigos suscriptores que quieran apoyar pues a nuestra amiga Rosita pues decirle que estamos totalmente dispuestos a pues allí en la comunicación allí pues nos pueden mensajear y decir pues Así es Así es Ahí estamos dispuestos y disponible creo que yo voy a dar mi número este porque en el canal no aparece y si va a aparecer pero ya no sé más allá Así es Así es Así es que si alguno quiere encontrarme pues vía WhatsApp mi número es el 6069-6399 repito 6069-6399 Para aquellos amigos suscriptores que quieran pues comunicarse conmigo y pues hacer llegar tal vez alguna de las ayudas Así es Y decirles también que si ellos dicen pues yo solo con 20 puedo ayudar Así es Y decirles que es bienvenido porque de poquito en poquito podemos llegar a recaudar todo Así es Y vamos a preguntarle que el muchacho ahí como con cuánto dinero se compran las dos docenas de láminas Entonces es que la como ya hay varios precios Pero dirá diríamos desde la más de la más mejor De la más noventa como que vale Es de más noventa Una docena Si la docena La docena Doscientos dólares en láminas Si En el transporte y todo eso porque como a veces las personas venden solo láminas para el transporte hay que pagarlo uno Y el transporte nosotros lo dejamos de gratis ya Así es No Nosotros lo traemos en el lomo Nosotros lo traemos en el lomo Es de más de ocho gallinas en la mía rosa ¡Ah! Hájalo eso Ahí está Bueno así que son bromas Ahí estamos poniéndole un poquito de ambiente Y si bien Samuel fuera bueno ahí pues la verdad sería muy bonito que se le llegara a reunir la lámina Ah si O sea como les estaba diciendo vendió yo lo más pronto porque como Así es Ya vemos que la casa casi se termina Y también esa lámina vieja que ella tiene pues le serviría para la cocinita Porque a veces con nylon lo usan pero el nylon no es lo seguro La lámina que sea viejita pero para la cocina le va a servir a la mía Así es ¿Y es? Exacto Bueno así que pues eh Todo un gusto niña Otra una pregunta eh yo creo que esta pregunta ya se la hicieron Pero yo se la voy a volver a hacer no cabe más hay que hacerla Claro ¿Cuántos este viven con usted? Bueno Acá en su casa es su hogar Son Cuatro con el nieto así Cuatro Hijos y nieto Tres varones son Tres niños tienes No pueden pasar ellos Están grandes, solteros, chiquitos El es el nieto Pero como yo los tengo aquí Los hijos no están Los hijos no están abiertos Pero estos ya están grandes ya les da pena salir en cámara y ya está escondido ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Samuel Samuel se llama Ah no hombre chula el nombre, chula el nombre Es que a todos los guapos les ponen ese nombre El niño sea bonito Gracias Bueno así que ahí tenemos el nietecito pues y entonces este ahí nos da el número de familia pues que convive con la amiga Rosa y pues allí volvemos a repetir a los nuevos suscriptores si usted pues quiere compartir de lo que Dios le ha bendecido pues ahí están las puertas abiertas no dudes Y pues es una pues como decía Marielita no importa la cantidad si no importa pues la buena voluntad y aquellos que quieran decir aquí están Vengan para acá aquí están los muchachos estos son los hijos que Aquí están los muchachones Él es el viejo tuyo también Sí también y el otro más menos Ya desculpad que estamos todos sucios porque estamos trabajando No, no te preocupes que No, ese es el trabajo de acá Es un orgullo ser campesino porque así somos Así es Así es Exactamente bueno así que por ahí está la familia de la amiga Rosa Decirles a todos los amigos suscriptores que este pues nosotros con mucho entusiasmo y mucha alegría pues hemos venido hemos hecho estas preguntas por si usted quiere ser parte de esta bonita ayuda especialmente allí a la a los que pidieron este video a Fermín y Selina y Selina y a Selina Y a Selina Y a Selina ¿como que se llama usted? José Santiago ¿Y usted? José María José María José María José María ¿el otro? El otro se llama Elías Antonio Elías Antonio Antonio está escondido y no quiere venir. Es que anda muy enlodado, dice. Véngase muchachos, la verdad que los amigos que han hecho esto de batir lodo, ellos se van a sentir orgullosos que todavía siguen perdonas siguiendo la tradición de nosotros del campo. Así es. Vamos a hacer una pregunta aquí a los muchachos, que cómo se sienten ustedes al ver la... ¿Cómo se sienten ustedes al recibir, pues, esta ayuda que hemos traído? No, esta es de una hija misma, pero ella no vive aquí. Hemos sido primeramente con Dios, luego con las personas que se toman a bien a darles esas ayudas, y luego con ustedes que vienen de ese lugar, traviando estos caminos con amabilidad, le traen las cosas también, Dios les va a bendecir de una manera grande. Gracias. Bien expresado. Gracias. Bueno, así que, pues, ahí estamos conociendo la familia que Dios les regala, pues, a la amiga Rosa, y, pues, no hay nada más hermoso, pues, de que vivir la vida en humildad, y, pues, eso es lo más importante, y unidos en familia. Muchas gracias a usted, amigo suscriptor, que, pues, sigue la sintonía y la secuencia de nuestros videos. Recuerde, somos el GoPlay, y seguimos llevándole a las familias necesitadas a que ayuda que usted quiera hacer llegar. Continuamos, lo vamos a ver en un próximo video. ¡Hasta la próxima!